Bueno, grabaremos un poco más, a ver si ahora con la luz que hay se ve mejor. Sí, ahora se ve mejor los budas hasta arriba, las figuras, más abajo. Las figuritas. Las brutas. A ver si podemos pasar, es que las escaleras son las más estrechas, y hay que vigilar de no pegarse una torta. Escalones, las tengo a la altura, imagínate. Vamos poniendo, aquí hay para agarrarse ya, que no te fíes mucho, que esto lleva más años que San Quintín. Aquí, la imagen desde arriba, ya. La imagen desde arriba. Foto, foto. De los budas. Foto, foto. Un momento. Esto es más estrechito que ir en metro. Yo quería hacerle una foto a una cosa que he visto, pero ya estamos aquí, con las brutas. Al otro lado, me parece que se puede subir por ahí. Vamos a ver. Inscripciones. ¡Guau! ¡Qué buena! Esta de aquí, qué buena. Vamos a ver todo. Hasta abajo. Qué chula. Bueno, paisajes, mar. Vamos a ver. Vamos un poco más. Ok. Bueno, después, cuando ya acabe de filmar, me voy a entretener un buen rato por aquí. Ahora, para vosotros, con mucho amor, la ciudad. Bueno, estábamos allí abajo, donde sale la autocarra ahora. A ver si se ve por ahí. No. Someone ahí, ¿qué te parece? Bueno. No. 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 Gracias.